Es de esta manera como les agradecemos su participación. Gracias y felicidades. A continuación tenemos la danza del Capacoro. Ya están listos por aquí. Es la primera vez que nos visitan. Porque no les cuente aplauso a esta danza que por primera vez se presenta a esta comunidad de San Gabriel Batista. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.